En Mave queremos facilitarte todo para que pases más tiempo con los tuyos. Por eso desarrollamos el recubrimiento Teon, una nueva tecnología nanocerámica que protege la cubierta de tu estufa y facilita su limpieza. Además, evita el amarillamiento del acero inoxidable. Gracias al recubrimiento Teon, limpiar tu estufa no te quitará tiempo y lucirá como nueva hasta por 10 años. Mave. Cuando tu hogar funciona, todo funciona. Gracias.